Buenas tardes, espero que estemos bastante bien El día de hoy aquí estamos en lo que voy a ir diciendo el servidor del canal Chicos, como podemos ver aquí están los androides Y básicamente voy a ocultar el chat Para que no vean tanto pues alboroto Y muchos están tradeando incluso pues dicen Hey, te doy un diamante y me das madera y así están O sea, la verdad, esa es la armonía Que yo buscaba en el servidor Y bueno chicos, antes de todo les quería comentar que ya tenemos el servidor del canal Está disponible, ya saben que la IP Estará en la descripción y como les digo, o sea El servidor del canal pues posiblemente Este reiniciándose, pues le voy a meter un plugin Chicos, para que se esté reiniciando constantemente Ya que pues es muy poca capacidad Para 250 mil personas No sé cuántos somos en estos momentos, creo que somos 247 mil, casi 257 50 mil Y como les digo, o sea, la verdad es una tremenda locura Obviamente es imposible tener un servidor con esa capacidad Pero como les digo, vamos a hacer lo posible Con ese servidor, y bueno chicos, el día de hoy Les vengo trayendo más que todo una noticia Sobre el tema de que pues, el que me va a ayudar con los plugins Finalmente pues, no me contesta chicos Yo pensé que iba a estar al tanto del servidor De que iba a estar, no sé, ahí vamos a meterle Yo pienso Y la verdad yo quería meterle más plugins No solamente meterle el plugin de protección Y meterle lo que diciendo ¿Qué otro plugin le metimos? El de login, no más Esos dos plugins chicos, solamente lo que me hizo El que ustedes siguieron hace unos videos Antear atrás Solamente protegió una zona Y después metió el plugin de login Y solamente eso hizo chicos Yo pensé que pues, me iba a apoyar En el tema de los plugins Que me iba a estar al tanto Como les digo, yo pensé que Se iba a encargar el servidor De que él iba a estar a tope en el servidor Y como les digo, o sea La verdad me defraudó Yo pensé que pues Él realmente quería pues Apoyarme Y veo que solamente se quería colgar De algo De que ustedes lo apoyaran Básicamente Quería que nosotros apoyáramos a él Para que él creciera en YouTube Creciera en su canal Creciera en Twitter Y solamente Y después mandarme a la mierda O sea, la verdad Estoy bastante triste chicos Ya mejor voy a pensar En lo que diciendo yo Aprender de plugins Y yo solamente Yo solo voy a estar trabajando En el servidor Así que ya no voy a ocupar Ayuda de nadie Y voy a estar a tope En mi servidor Y como les digo O sea, solamente los quiero invitar A que vayan Y dejen de seguir A lo que diciendo Al Twitter Que les dije anteriormente Que lo siguieran Incluso les voy a dejar El link del Twitter De él Para que pues Si están lo que diciendo Siguiendolo Pues lo dejen de seguir Y también les dejaré Pues el canal de él Para que se suscriban A su canal Porque iba a ser El administrador De nuestro server Para que se suscriban chicos Yo la verdad Pensé que me iba a apoyar Y veo que solamente Se quería impulsar De nuestro Se puede seguir En nuestra comunidad Y como les digo O sea, la verdad Estoy bastante triste El caso es que ya Pues logré que el servidor Vaya un poquito mejor Como les digo Voy a estar reiniciando El servidor constantemente En este caso pues El servidor se peta Bastante rápido Porque como les digo Somos muchas personas Y el servidor es muy pequeño Tiene 154 de espacio Y en este caso Pues en este momento chicos Hay 106 personas conectadas O sea, la verdad Que es una tremenda locura Y la verdad Pues como les digo O sea, es la Android Y Army Y la verdad Que se me hace bastante incuso Estar reiniciando El servidor constantemente Ya que pues Si tú estás construyendo Tu casa Te va a molestar De que se desconecte rápido Y tengas que meterte otra vez Y a eso Hace que el servidor Se pete mucho más De que haya más lag Y todo eso Como les digo El servidor va a estar Reiniciándose de vez en cuando Como les digo Estén muy atentos A la hora de que yo Esté siguiendo Se puede decir que Diferentes pasos Como les digo Hey, voy a reiniciar el servidor Para que estén atentos Y se metan al servidor Y como les digo O sea, hay mucha gente Que está aquí Haciendo sus construcciones Muchos hacen la casa Cerca del spawn Y pues como les digo O sea, voy a estar construyendo Muchísimo más En el spawn Como pueden ver Ya está un spawn Bastante bonito Pueden encantar Pueden armar Ahí sus armaduras Incluso puse Unas pequeñas bases Para si quieres Ahí platicar con tus amigos Y todo eso Como les digo Este lobby Y pues me gustó bastante Porque es un lobby Bastante normalito Es un lobby bastante natural Y como pueden ver Ya hay un desastre Puso un trampolín ahí Y poquita agua Para que se tiraran Y se echaran sus clavados Y como pueden ver O sea, la verdad Mucha gente está aquí A tope Creo que ya no hay madera En una zona chicos Este es servidor Es infinito Así que no se preocupen Si exploran mucho más Para acá Va a seguir generándose Terreno Y va a encontrar Otros biomas Y todo eso Como les digo El servidor es infinito Siempre va a haber madera Siempre va a haber todos los recursos Como les digo A la hora de morir Van a aparecer aquí Y pues nada Espero que les guste chicos Yo aquí voy a estar poniendo Diferentes instrumentos Para que ustedes hagan sus pociones Para que hagan sus cosas Y pues nada Les voy a meter también los plings De ese De que mucha gente me estuvo comentando Y que le metiera plings Sobre el tema de que Pues hay muchos que le roban sus cofres De que también mucha gente Pues se mete a su casa Y le destruyen todo Y quieren meter Quieren que metan los plings Para proteger sus casas Pero yo pienso que la verdad Es ansiante O sea, me gusta el tema de que Oh, tengo que estar al tanto De que nadie llegue a mi casa Para que pues no me roben Y todo eso Y la verdad Es algo que pues le da Como más al cielo al juego Y la verdad Te lo vas a pasar bastante bien Y bueno Como pueden ver Aquí hay unas estructuras Bastante raras La verdad que Pues hay mucha gente Que está construyendo Por acá tenemos Lo que hicimos a casitas Y todo eso Como les digo Hay mucha gente Que no termina de hacer Básicamente porque va A buscar más recursos Por acá podemos ver Más gente allá Y mucha gente me estaba comentando Que se traba el servidor A mi no se me traba Como les digo Si se les va a trabar A la hora de entrar Por primera vez Ya que se les va a generar El mundo por primera vez Como pueden ver Vamos a dar una prueba Y yo en este caso Pues me voy a estar Explorando por acá Ahorita van a ver Que se me traba tantito Y es básicamente Como pueden ver Aquí se está trabando tantito Pero básicamente Porque se está generando Un mundo nuevo Y pues es un mundo Que nunca has explorado tú Así que bueno Chicos vamos a Movernos por acá Como pueden ver Aquí hay más gente Con sus casas Puedes hacer amigos Y puedes hacer la casa Con tus amigos Y todo eso como les digo O sea es lo que me gusta Del servidor De que la Android Army Pues se puede decir Que estuviera al tanto Y que se estuvieran Se puede decir que Socializando por ahí Como podemos ver Ahí se andan corteando Carreteras a muerte Como pueden ver O sea la verdad Está bastante genial Y por acá tenemos Lo que voy a decir De unas pequeñas casas Que muchos han abandonado Y siempre llega un astuto Y roba la casa Y según se la queda Y todo eso Y bueno como podemos ver Aquí ya están haciendo Hasta carreteras Están haciendo diferentes Cosas Y como les digo O sea mucha gente Me está pidiendo Que la haga moderador Del servidor Y todo eso Y por el momento chicos Yo voy a estar Se puede decir que Al tanto del servidor Yo solamente Yo no ocupo ayuda chicos Yo solamente Pues solo voy a estar Aquí a tope del servidor Yo voy a ser Yo voy a ser El único moderador Y el único administrador Ya no quiero ayuda De nadie chicos Ya solamente quiero Que por mi El tema del servidor Vaya adelante Y como les digo O sea la verdad Es un servidor bastante genial O sea va corriendo Bastante bien Como les digo Posiblemente La primera vez que se metan Si les vaya la gozo Pero ya que vayan Explorando el mundo Les va a cargar Y como pueden ver Ya me va bastante fluido Y bueno Pues algo también Que les quería comentar Es el tema de De que pues Mucha gente dice Eh ponlo de día Cuando está de noche Y no chicos El servidor pues Va a estar un día de noche Un día de día Así como les digo O sea es natural Es como un mundo normal Y pues la verdad Me encanta O sea mucha gente Está haciendo esto Su búnker Como pueden ver Ahí está un búnker Y pues nada Por acá vemos más casas Vemos aquí A un pequeño Indefenso por acá Acá vemos un castillo Como les digo O sea me encanta Pues explorar aquí El lugar Y ver la gente Que cosas hace Como pueden ver Se me está tardando Un poquito chicos Pero es básicamente Porque se están generando Los chunks Como les había comentado Eso es lo que hace El servidor Como pueden ver Me voy a dejar Un poquito quieto chicos Y ya dejamos un poquito Que se genere Y ya que se me vaya generando Chicos el mundo Pues ya me va a ir Mucho mejor Como les digo Es normal De que se les haga esto Porque yo también No había explorado Esta parte del mapa Y ya que se me genere Como pueden ver Ya me va bastante fluido Pero como les digo O sea la verdad Está bastante padre Por acá tenemos Una estructura bastante rara Es una casa De algún suscriptor Como les digo Es lo que me gustaba De ustedes chicos De que muchos Se ponían hacia su casa Se hacían tiempo Para jugar un ratillo Y como pueden ver Por acá así en madera Mucha gente me está diciendo Es que no hay madera Aquí si están los árboles Con madera chicos Como les digo Es un servidor infinito Si siguen explorando Por allá van a encontrar Más islas Y bueno por aquí Me está dando Un pequeño lag Básicamente porque Pues es un mundo Que nunca he explorado Por acá vemos más Unas cuevas Aquí como pueden ver Hay mucha gente Que está minando Por acá vemos otro Y como les digo O sea es constante Se puede decir Que estar al tanto De tu vida Y todo eso Y bueno por acá Vemos lo que es Otro bioma Como les digo Hay un montón de biomas Bastante padres Que la verdad Está bastante genial De que se vengan aquí A explorar Y la verdad Se me hace bastante padre Que mucha gente Pues está buscando lugares En los cuales les convenga Más donde vivir Por acá vemos Un poquito de estructuras Pero como pueden ver Se me traba tantito Y como les digo Ese es el pequeño lag Que les va a dar A la hora de generar un mundo Ya que se les genere correctamente Pues ya no les va a darla Como pueden ver Y como les digo La verdad Es un servidor bastante bueno Espero que les guste Es el tema del servidor Como les digo Es un servidor survival Y por el momento Se va a conservar así Ya que pues No sé Pluings Voy a estar investigando Yo en las tardes Cuando tenga tiempo Sobre Pluings Y ir averiguando Cómo se funcionan Y todo eso Ya que pues Tengo que aprender bastante De programación En el tema de los Pluings Para saber Cómo configurar un Pluings Muchas ganas Para que el servidor Siga adelante Y que siga a tope Y que la verdad Día tras día Se haga un servidor Bastante bueno Como podemos ver acá Vemos una pequeña escalera Y de todo Todo rara Y como pueden ver Aquí está bastante genial Acá podemos ver Que hay muestras tantas Al cebo Y mata a uno Ahorita seguramente Llega el otro Y lo mate Y como les digo Hay mucha gente Que pues les encanta El tema de que pues Se pueden meter al servidor Pueden hacer sus casas Pueden incluso hacer amigos Como les digo Pueden hacer hasta su grupo Ahí de sicarios Y ahí matando gente Por lo que quieren Mentiras No se crean chicos Ya saben que Pues llévensela bien Y pues pasen un bonito rato Con todos los androides Y bueno chicos Por aquí Se me trabo tantito Pero como les digo Solo es cuestión De que me carguen los chunks Y me vaya bien Así que bueno Como les quería comentar En este video Pues si quieren Que traigan lo que hicieron Más videos del servidor Noticias hacia el canal Pues ya saben Apoyar el video con su like chicos Y compartir el video con sus amigos Y bueno pues Vamos a esperar Que se nos genere el mundo Como pueden ver Ahí ya se me generó Y ya se me va perfectamente Y como les quería comentar Ya saben Vayan a dejarlo de seguir A lo que hicieron el tema De que el que me iba a ayudar Chicos en el servidor Déjenlo de seguir ya La verdad pues Me cae un poco mal De que quieran jugar con uno Pero como les digo O sea espero que pues De perdida me hagan ese Ese pequeño favor Que como les digo Yo nunca les pido un favor Y esta ocasión Quiero que me lo cumplan Chicos vayan Y déjenlo de seguir En su twitter Y pues también Desuscribanse de su canal Solamente se los pido chicos Y pues si yo veo Que mucha gente se suscribe Y todo eso Ya pues voy a lo que hicieron Tratar de no confiar En nadie chicos Porque la verdad Yo pensé que iba a estar Al tanto del canal Y solamente quería Tener conveniencia O sea que nosotros Lo siguiéramos Que la comunidad Pues siguiera su canal Y siguiera en ello Pero como les digo O sea solamente Pues nos quería engañar Y bueno chicos Ya saben si quieren Que traigan lo que voy diciendo Más temas del servidor Más noticias Más plugin Que le meta Diferentes moleques Ya saben Comentenme que moleques Les gustaría que le metiera Al servidor Y bueno chicos Como les digo Váyanlo de seguir Váyanlo de seguir Ya saben que su twitter Está en la descripción Para que lo dejen de seguir Al igual que también su canal Si es el caso Que suscribieron Y bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós